Buenas tardes mis amores, bienvenidos a más entretenimiento. Y si, como lo leyeron en el título, hoy estaremos hablando sobre el polémico video que subió Pepe Goitia a su red social Instagram. Como pueden ver en las imágenes, está utilizando un pantalón y una camisa de color rosa, además de decorar el espacio con luces rosa también. Bien, este video que publicó tenía como pie de foto lo siguiente, puede que tu masculinidad sea muy frágil para ver este video. Evidentemente lo dijo porque está bailando una canción con movimientos muy femeninos o pasos muy afeminados por decirlo de alguna manera. Y como dije anteriormente, utilizando ropa de color rosa, lo que para muchas personas causó ruido porque para nadie es un secreto que muchísimas personas durante muchísimo tiempo han acostumbrado a categorizar los colores. Y el rosa está categorizado como un color para uso femenino. Este video que Pepe publicó ha hecho que muchos de sus fans y quienes no lo son también, duden de su heterosexualidad. Nos encontramos con comentarios súper diferentes, donde la gente preguntaba qué estaba pasando. También comentarios en donde lo insultaban. Otras personas que dijeron ya, confiesa que eres homosexual. Y otras personas también apoyándolo y defendiéndolo, diciendo que no tiene nada de malo utilizar el color rosa y que no por eso es homosexual. Otras personas le decían que por favor confesara que tenía un novio. Y muchísimos otros comentarios. Y también comentarios con algo de humor, como por ejemplo una chica que le escribió Ay, confiesa que no tienes ropa limpia y por eso tuviste que ponerte eso. Entonces, como se pueden dar cuenta en los comentarios estaban realmente divididos. Estaban quienes tomaron todo este video como una confesión. Estaban también las personas que lo defendieron, diciendo que eso es algo completamente normal. Y están también las personas que se lo tomaron con un toque de humor. Hasta el momento, Pepe Goitia no ha confirmado que sean ni bisexual ni homosexual. Incluso, les puedo llegar a confirmar que hace unos días comenzó una relación formal con Valentina Gómez. Una chica colombiana con quien ya llevaba un tiempo saliendo y hace aproximadamente una semana le propuso que fuera su novia. Así que bueno mis amores, esto ha sido todo por el video de hoy. No te olvides comentar allá abajito que piensas tú. ¿Crees que esto es algo normal? ¿Crees que realmente está tratando de dar un mensaje? ¿O que solo lo hizo por diversión? Cuéntame tu opinión que estaré leyendo tus comentarios. Sin más que agregar, espero que te haya gustado mucho el video. Si fue así, no olvides regalarme tu like. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!